Estamos en la presa del Zapotillo, en los altos de Jalisco, en compañía del gobernador Enrique Alfaro. Está también el ingeniero Germán Martínez de Conagua. Claudia, que es la encargada de todo el programa social y ecológico en defensa de los tres pueblos que ya no se van a inundar por una decisión que se tomó y una solución técnica realmente alternativa. Y está también el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Estamos trabajando juntos este domingo supervisando. Ya saben ustedes qué es lo que sostengo, qué obra no supervisada, orden dada, no supervisada, no sirve para nada. Entonces, afortunadamente ya se reiniciaron los trabajos aquí en la presa. Y me gustaría que todos diéramos nuestra opinión, empezando por Enrique. Bueno, la verdad es que lo que se logró como acuerdo me parece que es muy, muy trascendente. Por supuesto, haber logrado una solución técnica para evitar que se inundaran las poblaciones de Temacapulina, Casino y Palmarejo, creo que es, sin duda, un acierto. Pero aún todavía más importante es que con esta obra y con lo que ya se está haciendo en el acueducto para conectar la presa El Salto y la Red y luego a la presa El Calderón, estaremos resolviendo un problema histórico de la segunda ciudad más grande de México. La ciudad de Guadalajara, presidente, tiene un déficit el día de hoy de un metro y medio cúbico por segundo, 1.5 metros cúbicos por segundo. Y con todo este sistema y la inversión de casi 6 mil millones de pesos que se va a realizar en toda esta gran apuesta, vamos a lograr llevarle a la ciudad 3 metros cúbicos por segundo. Y habremos resuelto un problema que tenía 40 años discutiéndose, que era un debate que no llevaba a ningún lado. Y la verdad, muy agradecidos con usted públicamente, quiero reconocerle su compromiso. En la propuesta del presupuesto del próximo año ya están los recursos para poder terminar esta gran obra que le va a dar viabilidad de futuro a nuestra ciudad. Y sin duda, hoy es un día muy importante para Jalisco. Sí, Enrique. Germán. Sí, bueno, pues iniciamos una obra que estuvo parada por 10 años o más, y con acuerdos muy importantes con las comunidades de Palmarejo, Acacico y Temacapulín. Ellos participaron directamente en la solución al problema de la inundación. Trabajamos con ellos coordinadamente y decidimos una solución que definitivamente no va a inundar a los tres poblados que con el proyecto original seguramente iban a ser inundados. Iniciamos ya las obras con la construcción del acueducto que va del Salto a la presa El Calderón. Es una inversión importante para este año, cerca de 2 mil millones de pesos, 1.800 millones de pesos este año. Y con eso se puede, a mediados del próximo año, en el tercer trimestre del próximo año, se puede ya abastecer a la ciudad de Guadalajara con un metro cúbico por segundo. Esperaremos la construcción de las otras etapas del proyecto para completar a finales del año 2023 hasta 3 metros cúbicos por segundo. Son 3 mil litros por segundo que va a recibir la ciudad de Guadalajara a finales de 2023. ¿Clavia? Bueno, pues yo creo que el día de hoy es un día histórico para México, para las comunidades de la región, para el Río Verde, estamos frente a una decisión importantísima que se tomó hace casi un año, el 10 de noviembre del 2021, en donde se decide usar la presa, que la presa no quede ahí como un recurso tirado, respetar los derechos de las tres comunidades, Temacapulina, Cacito y Palmarejo, y pues desarrollar una forma distinta de tomar las decisiones en materia de agua, en donde las comunidades son partícipes, la federación tiene también su palabra, y lo que es el gobierno de Jalisco. Creo que el acuerdo que se logra, pues es un acuerdo histórico, un acuerdo al que no se había podido llegar, como bien se dice, en muchos años, y bueno, a final del 2023 y de esta administración vamos a entregar la presa, el zapotillo, sin inundación de las comunidades, y una serie de obras que se van a hacer en las tres comunidades, como una forma de reparar los daños que se les causaron por tanto tiempo, y bueno, eso es gracias al gobierno de México y al impulso del gobernador y del presidente. ¿Ya habló? Ya hablamos todos. Un saludo, un saludo.